Metro de Ciudad de México tendrá horario especial por fiestas patrias. El sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México dio a conocer que en el marco de los festejos de la Independencia de México, el viernes 15 de septiembre de 2023 ampliará su horario hasta la 1 de la mañana del sábado 16 en las líneas 2, 3, 8, 9 y 20. En tanto, el inicio del servicio del sábado 16 de septiembre será a las 7 de la mañana, al aplicar el horario del día festivo en las 12 líneas de la red. En tanto, la estación Zócalo permanecerá cerrada a partir de las 15 horas del 13 de septiembre y hasta Nueva Viso. Las opciones para llegar al primer cuadro de la ciudad son las estaciones Bellas Artes, Allende, San Juan de Letrán, Salto del Agua y Pino Suárez. Finalmente, a partir de las 23 horas del 14 de septiembre y hasta Nueva Viso, se mantendrá cerrada el acceso sur de la estación Parque de los Venados de la línea 12 con motivo de la celebración que se realiza en las inmediaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!